El romanticismo llega esta noche a la Quinta Vergara. En esta segunda cita el Festival de Viña del Mar recibirá a Sin Bandera, a pedido de los más enamorados. Y también a los mexicanos de Camila. Con sus éxitos que pondrán la piel de gallina a los románticos, ambas bandas volverán al escenario chileno, dejando la cuota de amor. El Festival de Viña del Mar 2017 no pudo tener mejor inicio. Los asistentes disfrutaron con dos espectaculares conciertos. Fueron los fabulosos Cadillacs quienes se encargaron de abrir el festival con sus éxitos Calaveras y Diablitos, Malbicho y Matador. Era el turno de los auténticos decadentes. Con sus temas, con Me Voy a Olvidar, Los Piratas y Prisionero hicieron vibrar a los miles de asistentes. Ambas bandas se llevaron rabiotas de plata y oro. Esta noche el Perú también estará presente. La agrupación peruana Afrocandela hará su presentación en la categoría Género Folclórico, que promete poner a bailar al público del festival de música más importante de América Latina.